Es la piel tostada bajo el sol, el paso dulce en el salón, es la palabra en un rincón. Es el blanco vuelo de un avión, la flor que nace sin querer, la mano presa al corazón. Es la voz que enciende cada luz, cuando la luz no quiere estar iluminando mi razón. Es el cuento que no tiene fin, ese capítulo que yo no me he atrevido a concluir. Es todas las cosas que tú ves, es la cabeza y es los pies. Es un animal, un mineral, es el principio y el final, es simplemente esa mujer que es imposible de olvidar. Es una figura de satén, que no hace ruido al caminar, que va flotando en vez de andar. Es la golondrina y el halcón, el precipicio y el volcán, la sin razón y la razón. Es todas las cosas que no soy, el quiero darte y no te doy. Es la carretera que no va, esa maldad que no es maldad, esa mujer que no es mujer, esa verdad que es la verdad. Es la piel tostada bajo el sol, el paso dulce en el salón, es la palabra en un rincón. Es el blanco vuelo de un avión, la flor que nace sin querer, la mano presa al corazón. Es todas las cosas que tú ves, es la cabeza y es los pies. Es un animal, un mineral, es el principio y el final, es simplemente esa mujer que es imposible de olvidar. Es una lugar parajarnos la creación del corazón. Es una larga humanidad, una árugía que no es 있을евич a ver. Es... ¡Gracias!